EXTIRPACIÓN DE UNA CORONA 11 DE MARZO DE 222 Aparece en una involución mutante que desordena lo que antes se presentaba como unidad. Más que la imposición de un orden nuevo, es una despetrificación. Pasas inmediar, pasas inmediar a la volatilidad. Las partículas no soportan estar juntas a la vez que conjuran la unidad precedente con serpenteantes danzas conjugadas. Para este punto, están desparticularizadas. Convocan un devenir maquínico que antes estuvo despierto en otro, otro lado o en otra parte. Unas desidentidades desbordantes y mutiladas. No juntas, pero conjugadas. Esta fragmentación es introducida como resultado de los procesos de conexión que resquebrajan las murallas. La discontinuidad de los seres libera una hechicería de flujos que hacen que las conexiones se contaminen. Los cauces son tormentas de órganos coagulados y la simbiosis con los agentes externos se hace cada vez más esquiva. Ya no valen los muros o las fronteras. Incluso ellas forman parte del cauce. Ya no significa nada. Ya no existe. Nada es peligroso o terrorífico si mantiene la monaridad del valor, del significado o de la existencia. El medio grumoso del terror lubrica el mundo de los miedos y acelera su circulación. Una habitación llena de vapores corrosivos, con fractálicas composiciones en circulación. Composición de miembros coartados y excedidos por una putrefacción en bucle. Ahora queda claro. El terrorismo es el medio grumoso del terror. Es la inevitabilidad de la asfixia. El terrorista se pasea por las ciudades, empieza a caminar, a trepar, aparece siempre disimulado, escurre por los bordes. Es decadencia que salió del contenedor, que colmó el recipiente. El terrorista traiciona al terror. Algunos de los tentáculos del leviatán le están estrangulando. El hombre es un lobo para el hombre. El humano hace máquina con la molécula gigante que es la tierra. Esto no implica que estemos menos depredados que si estuviéramos rodeados de lobos. Ya hemos renunciado al resguardo. No es compatible con la vida. Ahora el terror tiene competencia. El terrorismo, el terrorismo, el terrorismo, el terrorismo. Coronan a Helio Gábalo aquellas incertateces que no hacen más que desestabilizar las instituciones del Estado. ¿Quién coronará su cabeza con la decapitación popular? Arranca el cráneo si tanto miedo tienes. Quita la corona. Se irá con todo y cabeza, pues solo a las cabezas uno puede coronar. En cambio al cuerpo, acéfalo maldito, no le habrías quitado nada. La cabeza llevaba una cabeza como quien ostenta cualquier otro ornamento para fingir autoridad. Y era consciente de que a esa cabeza no le pertenecía. Todo lo consciente que puede ser un cuerpo con sus nervios y sudores.